La verdad se me hace algo muy estúpido que el gobierno o la sociedad diga que los videojuegos son malos o satanizarlos porque básicamente todos los videojuegos tienen un grado de violencia o de contenido o básicamente una comisión tiene los juegos vigilados para qué tipo de edad deben ser los videojuegos y lo que contienen, ¿verdad? Entonces es algo estúpido que lleguen con un videojuego de armas o de carreras o algo influya mucho en la mente de un niño. Este video que tiene que ver más en la formación que tiene la persona o a lo que esté expuesto, ¿verdad? Pero de cierta manera no es por culpa de un videojuego, sinceramente es muy lamentable lo que pasó en Torreón. Pero aún así considero que algo, y no son los videojuegos, tuvieron que ver para que haya hecho eso porque sí está fuerte, la verdad. Pero los videojuegos no fueron. Pero bueno, es mi opinión, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión sobre este tema que la verdad lo han hecho tan, tan, tan extenso y que sí tiene que poner atención, ¿verdad? Porque es algo lamentable lo que hizo el niño. 11 años, mató a su maestra, hirió a compañeros y todavía se suicida. Es muy feo. Es muy feo. Solamente han pasado 10 días del año y ya están pasando ese tipo de cosas. Qué feo, la verdad. Así que hay que poner atención a nuestros niños. Hay que poner atención en lo que están viendo, en lo que están haciendo y lo que están aprendiendo. Y hay que enseñar valores. Hay que enseñar a respetar, a querer, a amar, a ser sinceros. Y básicamente que aprendan cosas buenas. Pero como les digo, es mi punto de vista. Yo no sé cuál sea su punto de vista, pero sinceramente yo considero que lo que han dicho en la televisión de los videojuegos y que es el problema y que los niños aprenden cosas. Ok, está bien, aprenden cosas, pero en sí, el videojuego no te está diciendo hazlo. Es tu decisión. Más los valores que tengas, más la gente que te cuida. Tienen que saberlo. Yo no sé cuál sea su punto de vista. ¿Qué piensan de esto? 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 Gracias.